Hola profe, los alumnos de AFTER te queremos decir Gracias por ayudarnos a seguir soñando Por cobrar nuestras clases con imágenes y sonidos Por ayudarnos a encontrar un lugar de pertenencia Muchas gracias Eduardo Las clases han sido muy entretenidas y por supuesto que hemos aprendido muchísimo Muchas gracias Eduardo Gracias por fortalecer nuestra autoestima Gracias por responder siempre nuestras preguntas, siempre Gracias por su paciencia y dedicación Por mostrarnos que no es necesario ser joven para seguir aprendiendo Por hacernos sentir que aún somos capaces de crear Gracias por estimular nuestra curiosidad Gracias por enseñarnos desde el entretenimiento y la diversión A la obligación de estudiar Photoshop Gracias Eduardo por encender nuestra imaginación Por hacernos sentir que aún podemos seguir aprendiendo Muchas gracias Edu Aunque ya no estoy en el curso, siempre vas a ser mi profe preferido Gracias desde el fondo de mi corazón ¡Felices vacaciones! 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 ¡Felices vacaciones!